Si hoy puedo recordar Besos que no se abrí No dejar de soñar Dentro de mi habitación Es difícil descubrir ¿Quién soñó? Es difícil descubrir ¿Quién soñó? Hacer ya tanto tiempo Casi cien años Corriendo a tierra Tengo dos caballos Y vuelven a romper Las horas del séptimo mar Un pasajoto en la pared Con el Papa del Palma Es difícil descubrir ¿Quién soñó? Es difícil descubrir ¿Quién soñó? Hacer ya tanto tiempo Casi cien años Esos discos gigantes Nos marcaron tanto Con aquellas canciones Por los campos dorados Fue en aquel agosto Díaz, por los campos dorados ¡A la sede de mi habitación! ¡A la sede de mi habitación! ¡A la sede de mi habitación!